¿Qué es lo que está pasando en este fandom? ¿Acaso nunca hay un día de descanso? Pues no, siempre hay teorías locas que comentar y este es el caso del día de hoy ¿Qué está pasando? Por Dios, si hay algo que nos caracteriza a todos como fandom de esta serie es que definitivamente nos encanta shipper a los personajes y emparejarlos aunque a veces no tenga ni la menor cabida dentro de la serie o no tenga ningún sentido que digamos y en este caso venimos a comentar una teoría de aparentemente algo que se filtró del capítulo Queen Banana, el cual parece ser que resulta ser un spoiler bastante grande bastante interesante sobre Cat Noir enamorándose de Vesperia Cat Noir va a cambiar a Ladybug durante esta cuarta temporada ¿Y qué pasó con mi cuadro amoroso invertido? Entonces, ¿qué está pasando? ¡Tengo miedo! Bueno, en este video vamos a hablar acerca de eso y así pues también vamos a explicar esta teoría y vamos a decir si es cierta o no, porque es que hay muchas cosas que comentar así que sin más que decir, vamos a comenzar con este video Punto número 1 ¿Cat Noir se enamorará de Vesperia? Ay, Dios mío, repito, en este fandom nos encanta shippear prácticamente todo lo que se mueve Vaya, no encuentro fallas en su lógica Incluso como cultura general, por así decirlo, como datos innecesarios de Miraculous pero que tienes que saber, antes de que se estrenara la temporada número 2 había un personaje llamado Nathaniel, que seguramente lo ubicas y que seguramente si no viviste esa época no sabrás que tanto lo shippeaban con todos pero llegaron a shippearlo hasta con una piedra Entonces, para que te des una idea del nivel que esto tiene pues sí, así es el fandom en estos días Bueno, ¿y de dónde salió entonces la teoría de que Cat Noir se enamoraría de Vesperia? Bueno, hace un par de días, o más bien semanas, se compartió un clip que fue, de alguna manera u otra decirlo ilegal, no tenía que salir ese clip y es que fue un clip del capítulo Queen Banana que fue grabado por algún actor de doblaje aunque no sabemos de qué país salió El caso es que se filtró y muchos tiktokers y muchas personas lo empezaron a compartir En dicho video, pues básicamente, no lo voy a mostrar porque, repito, es material ilegal que creo que nadie debería de compartir En serio, nadie lo comparta si es que lo tienen, pues bueno, ya lo vieron pero no lo compartan El caso es que en el clip, Vesperia llegaba a donde Cat Noir para, pues prácticamente, combatir a Queen Banana Fuera de eso, el clip no duraba más de 3-4 segundos y en ese clip solo se decían dos frases Básicamente, era como la presentación de Vesperia a Cat Noir muy, pero muy, muy rápida y ya está A raíz de esto, entonces, repito muchos tiktokers, particularmente en tiktok empezaron a compartir este clip con un guión según de este capítulo ese sí lo puedo leer y lo pueden ver es justamente este que básicamente dice Soy No, mi nombre es Vesperia Cat Noir Vaya, está sorprendido Soy Eddie Buck nos necesitará de nuevo Cat Noir Encantado de conocerte, Vesperia Beso Solo dame un segundo Soy ¿Eh? Respira Plag La diferencia entre Vesperia y Queen Bee es como entre Camembert y... Y ahí se corta Algo anda mal Y básicamente, gracias a este guión mucha gente comenzó a decir Esperen Cat Noir se está enamorando de Vesperia además de que en el clip se le veía una cara a Cat Noir como la que se le dio a Adrien cuando conoció por primera vez a Kagami es decir esta que está viendo justo ahora Más o menos así se veía Ahora entonces queda la duda Este clip o más bien este clip sí es real ¿Pero el guión es real? ¿Esto va a pasar? ¿Qué está sucediendo? ¿Entonces Cat Noir va a cambiar a Ladybug por Vesperia? ¿O qué nos espera en esta cuarta temporada? ¿Va a haber otro lío amoroso con otra super heroína que acaba de llegar? Digo tenemos que aceptar que el diseño de Vesperia está genial Así que acá abajo en los comentarios dime ¿Qué prefieres a Queen Bee o a Vesperia? Dale like a este video si prefieres a Queen Bee o dale dislike si prefieres a Vesperia ¿Vale? Bueno Dicho esto entonces pasemos a decir ¿Realmente esto es cierto? ¿Podría suceder? Punto número 2 ¿Esto sucederá? ¿Cat Noir cambiará a Ladybug por Vesperia? Antes de continuar con este video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de este canal Pues sí resulta ser que el guión sí que es real lo podemos ver justo aquí no voy a mostrar el clip porque repito eso es algo que está prohibido no se puede hacer pero podemos ver que abajo de la tele sí que está este guión por lo que podemos decir que este TikTok sí que lo tradujo ahora bien ¿Esto nos demuestra con pruebas realmente suficientes que efectivamente Cat Noir se enamorará de Vesperia? Por supuesto que no y es que habría que ponerlo en contexto de una vez tenemos que recordar el capítulo de Zapotis ¿Cierto? En Zapotis Cat Noir también conoció a la primera heroína de toda la serie en este caso fue Rena Rouge en dicho episodio como podíamos ver la actitud de Cat Noir es muy muy coqueta es de alguien que siempre está ahí y no necesariamente tiene que actuar así con Lady Bat y como podemos ver en Zapotis Cat Noir también le da un beso en la mano a Rena Rouge por lo que podemos decir que algo similar sucederá aquí con Vesperia ¿Esto, repito es suficiente como para decir que Cat Noir se enamorará de ella? La realidad es que parece ser que no aunque aún así este también puede ser un guión que está quizá un poco sacado de contexto quiero decir al final no se alcanzan a ver muy bien las letras entonces lo único que en teoría nos quedaría para poder saber si es real o no es esperar a que este capítulo se estrene dicho capítulo es Queen Bananas y que tocaría esperar y decir particularmente que por un simple beso ya se va a enamorar o que Cat Noir quiere besar a Vesperia es también sacar las cosas un poco de contexto porque a lo mejor el beso se refiere prácticamente a lo mismo que en el capítulo de Zapotis con Rena Rouge no a que literalmente la quiera besar en plan romántico y se enamore de ella en dos segundos digo eso no sucede a lo mejor le gusta eso quizá sería algo normal ¿saben? es normal que te gustan a personas y la ves aunque estés enamorada de alguien más pero igualmente el guión está súper sacado de contexto a pesar de que es real no implica absolutamente nada creo que el estafador resultó estafado de hecho hasta creo que es algo bastante evidente sin embargo hay otro detalle que es todavía más importante y es el clip no sé por qué de TikTok salen muchas cosas falsas pero siempre sucede en serio no sé por qué de ahí salen teorías muy extrañas que hacen pasar por reales cuando son falsas pero bueno como moraleja no se crean todo lo que ven en internet el clip es real y en el clip sí que se ve que Katnoy está viendo a Vesperia con una mirada similar a la que Adri envió a Kagami cuando se conocieron en el capítulo de Repost va a suceder otra vez y con base en eso entonces yo me guiaría para hacer la teoría más que por el guión que repito por cuarta o quinta vez hasta que no salga el capítulo no lo podremos comprobar pero muy bien entonces dicho esto y basándonos un poco de la expresión de Katnoy ¿es posible que Katnoy cambia a Ladybug? realmente no lo creo y luego también salió una imagen que justamente pueden ver en este meme la de hasta arriba la cual a pesar de que se ve muy real no es una imagen oficial es una imagen que pues simplemente salió porque es un edit de un canal muy muy popular me parece que de Brasil que se encarga de hacer edits así de reales para que pues se vean como los de la serie pero esta imagen no es real y tampoco es algo que sucederá en el show entonces tranquilos pero bueno repito el hecho de que Katnoy haya puesto esta cara que es lo único real implica algo más realmente no más o menos incluso nosotros podemos poner de ejemplo el capítulo de Zapotis en dicho episodio podíamos ver como Katnoy medio le coqueteaba a Rena Rush a pesar de ser Alia entonces realmente no creemos que esto vaya a pasar realmente creemos que Katnoy seguirá enamoradísimo de Ladybug como siempre se ha mantenido desde la primera temporada hasta los últimos capítulos de esta tercera el hecho de que Zoe llegue a París o el hecho de que se convierta en Vesperia no creo que afecte en absolutamente nada no creen entonces que si Adrien tuviese un interés genuino por Zoe por Vesperia Adrien no estaría más interesado como por ejemplo para sentarse con ella en la película que pudimos ver están viendo en el cine de hecho aquí Zoe se ve que está sola entonces si Adrien tuviese un interés genuino como por ejemplo lo tuvo con Kagami pues probablemente se hubiese sentado al lado de ella o a lo mejor trataría de estar con ella pero no es así entonces podemos decir casi por seguro que Katma no se enamorará de Vesperia en ningún capítulo de la cuarta temporada y además no creo que haga falta el decir esto pero investigando un poco los nombres y qué es lo que significa cada uno o sea Adrien y Zoe pues la verdad es que ni siquiera tienen algo que ver y tampoco es como que se complementen si es que invertimos los colores de ambos todavía con lo de Luca y Zoe o Chloe y Luca podríamos decir bueno los diseños si los invertimos en colores medio se complementan pero aquí no sucede nada absolutamente nada de eso entonces podemos decir que esto es algo que es bastante irreal y que no va a suceder además de que algún personaje vea así a otro pues no implica absolutamente nada entonces podemos decir que esta teoría es completamente irreal no creemos que vaya a suceder y con base en todo lo que hemos visto en las anteriores temporadas así como lo que seguramente va a pasar en esta temporada definitivamente no sucederá si hay algo que tenemos que tener muy en cuenta es que esta es la penúltima temporada de la serie digo ya confirmaron siete sí pero antes de que confirmaran estas otras dos temporadas las seis y las siete esta tenía que ser la penúltima por lo que podemos intuir que ya no hay mucho tiempo como para que otro interés amoroso llegue a moverle el tapete a Adrien o a Ladybug de hecho todo lo contrario lo más probable es que se acerquen cada vez más y que cada vez más comiencen a desarrollar quizás su relación como bien dijo el actor de doblaje de Catman inglés con cada capítulo que veamos parece ser que veremos una interacción más cercana entre Adrien y Marinette lo cual tiene sentido porque repito esta temporada iba a ser la penúltima antes de que confirmaran la sexta y la séptima por lo que ya todo tenía que comenzar a cerrarse tenía que comenzar a tener forma para darle un buen cierre en la quinta digo esto ya no va a suceder porque repito ya confirmaron otras dos pero esto fue después de haber escrito los primeros episodios de la cuarta por lo que podemos intuir que no no va a pasar absolutamente nada y ya con Kagami y Luka tuvimos para aunque sea poco pues tener estos otros intereses amorosos de los protagonistas y que mal que mal la verdad porque nosotros al menos creíamos o teníamos como cierta esperanza de que estos dos ships duraran por más episodios de la temporada y al final resultó ser que no no duraron ni un capítulo lo que sí es cierto es que Kagami y Luka van a regresar hay algo que sí es cierto en todo esto y es que si ustedes acuerdan en el mes de enero el codirector de la serie nos mencionó o al menos nos dio la pista de que Luka tocaría el violín en esta cuarta temporada y todos pensamos que sería una escena una escena en Lucanet o en algún capítulo con Marinette pero como ya terminaron y la escena del violín todavía no ha sucedido podemos intuir que va a volver a suceder pero no sabemos en qué episodio así que toca esperar ya analizaremos en otro video en qué capítulo podría ser o qué podría pasar para que Luka le toque el violín a Marinette si es que se lo toca a ella o a alguien más o qué estará pasando pero aún falta esa escena y aún falta que Kagami regrese que creemos podría suceder en el capítulo de Optigami así que se ve más factible el hecho de que Kagami y Luka sigan estando por ahí más o menos como metiéndole ciertas dudas a los protagonistas que el hecho de que Soei llegue y enamore a Kat Noa que creemos repito eso no va a suceder no tiene sentido no tiene lógica Kat Noa sigue enamoradísimo de Ladybug y entonces seguramente va a seguir así durante todo lo demás que resta de la serie es más si aún con novia no dejo de no dejo de amar a Ladybug ¿ustedes creen que por vesperia la va a cambiar o va a sentir algo por alguien más? pues por supuesto que no además la serie como hemos dicho en muchos videos es bastante conservadora en ese aspecto no se arriesga a dar más pasos de los que ya estamos acostumbrados la fórmula es la misma akumatizado cuadro amoroso ya básicamente ahí estamos enganchados niéguemelo y la serie lo sabe y la serie no va a cambiar ok la cuarta temporada nos ha sorprendido más como por ejemplo en el capítulo de Gang of Secrets nadie se esperaba absolutamente nadie que Marinette revelara su identidad pero de ahí en fuera la verdad es que la serie no creo que dé tantos giros tampoco tan locos como por ejemplo el hecho de que Kat noa se enamore de alguien más u otra cosa de hecho hasta diría yo el cuadro amoroso es todavía más intocable para la serie de lo que es revelar la identidad o Emily Agreste incluso el cuadro amoroso lo es todo en Miraculous Ladybug entonces no van a cambiarlo así que tranquilos el Adrinette seguirá el Lady no seguirá y el cuadro amoroso invertido es una posibilidad muy muy grande vamos a ver qué pasa pero esa teoría todavía no se rompe y es así que es más factible que esta que comentamos aquí no hay que creerse todo lo que vemos en internet y la expresión de Kat noa al ver a Vesperia en este clip que se filtró de manera ilegal pues ok si nos dio a qué pensar pero ya pensándolo fríamente no va a suceder absolutamente nada las cosas van a seguir exactamente igual así que ahora sí sin más que decir espero que este video les haya gustado que este análisis los haya dejado un poquito más tranquilos porque veo que esta teoría se popularizó mucho hace un par de días mucha gente me la envió y quería comentarla para sacarlos un poquito de sus dudas además de en lo que esperamos a que salgan los demás episodios que de hecho pues va a ser el siguiente el de señor Pichón y luego el de Soul Crusher donde llegarás hoy y luego Queen Banana entonces este misterio se va a resolver muy muy pronto pero bueno por lo mientras aquí está toda la info que sabemos confirmada y todo lo que necesitas saber acerca de esta hipótesis y todo lo que generó duda en el fandom hace un par de días ¿vale? bueno ahora sí sin más que decir yo me despido del video del día de hoy espero que les haya gustado que les haya entretenido y sobre todo que les haya dado mucha paz mental de tu lado derecho estará apareciendo un video en donde hablamos sobre un detalle dos detalles mejor dicho del capítulo de Jill Trip que nos adelanta en un spoiler gigantesco de lo que veremos en un capítulo que muy pronto se estrenará y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video en donde hablamos sobre todo lo que veremos en el capítulo Soul Crusher porque el Akuma de Zoe se parece demasiado a Chloe sin más que decir nos vemos